Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de cómo optimizar el Wi-Fi de tu Smart TV en este caso un Android TV TCL pero sirve para otros dispositivos también Android TV ¿Te interesa? Acompáñame Vamos a analizar, como te decía en la intro en este video, todos los aspectos fundamentales que tenés que saber para poder optimizar tu Wi-Fi para que ande mejor de lo que anda siempre y también para evitar potenciales errores en la conectividad inalámbrica en tu TV para eso vamos a ir al Home de Android TV ahí estamos y la primera recomendación que te voy a dar es que vayas a Ajustes de tu Android TV vayas a Red e Internet lo primero que quiero que te asegures es que el Wi-Fi esté activo parece una obviedad pero bueno, esto hay que saberlo bien, esto es lo básico lo segundo que te recomiendo es que vayas a Preferencias del dispositivo y que vayas a Fecha y Hora esto trabaja concomitantemente con la parte y el sector de Wi-Fi tiene que estar en Sincronización Automática si aquí no está seleccionado Sincronización Automática y luego vos podés verificar que acá está más gris la segunda y tercera opción por ejemplo, hoy 31 de Julio 18.02 vos tenés que fijarte que esté bien la fecha y la hora cuando vos coloques Sincronización Automática luego el formato de la hora no es importante pero sí la zona horaria también eso también tiene que coincidir con tu zona porque si está desincronizado esta parte de fecha y hora curiosamente el Wi-Fi de tu Smart TV sobre todo el TCL no te va a funcionar bien y se va a desconectar cada tanto se te va a desconectar bueno, esta es la segunda recomendación que te doy la tercera también en Preferencias del dispositivo que vayas a la parte de Ubicación y que esté Calcular Ubicación con Wi-Fi también es importante que esta opción esté seleccionada para que tu Wi-Fi funcione bien aquí estos tres consejos que yo te estoy dando de manera rápida concisa y clara primero que esté activado el Wi-Fi segundo que esté activada la sincronización automática de la fecha y la hora y la ubicación esto es para que no tengas errores y no se te desconecte el Wi-Fi que no tengas problemas de Wi-Fi si esto está como yo te dije el 95% de los casos los problemas vienen por esto que te estoy diciendo acá y con esto lo vas a solucionar ahora vamos a hacer otra te voy a dar ahora otro consejo un poquito más avanzado y esto sí te voy a pedir que tengas cuidado no hacerlo digamos solamente basate en lo que yo te voy a decir no hagas otra cosa porque vamos a entrar a un menú oculto dentro del TV donde nosotros vamos a tocar un enhanced o sea una mejora en el Wi-Fi en el rendimiento como que cuando uno por ejemplo para los que son gamers van a entender cuando uno hace un overclock o sea que le aumenta el rendimiento a un CPU bueno están dando una mejora extra aquí no hay peligro no te preocupes vamos a entrar a un menú oculto donde vamos a activar una mejora para que tu Wi-Fi dé un poquito más de lo que pueda bien ¿cómo se hace eso? primera recomendación tenés que estar parado en una fuente externa si estás ahí donde estoy yo ahora que ahora estoy en el Android TV Home o sea en la pantalla principal de Android TV no va a funcionar parate vas a tener que posicionarte en un HDMI que vos tengas o una consola o una caja de streaming o un PC como tengo yo aquí en HDMI 2 fijate ahí está y ahora lo que vas a hacer es tocar la tuerquita de ajustes vas a ir a configuración imagen vas a ir dentro de imagen ajustes avanzados de imagen vas a ir a ajustes de brillo vas a pararte sobre contraste y vas a tocar la tecla del teclado en el caso del TCL P8M está debajo del asistente de Google y arriba de la tecla dedicada de Netflix vas a tocar y te va a aparecer un teclado virtual vas a escribir el siguiente código 1950 repito 1950 y se te va a activar un menú oculto sobre la parte izquierda de tu pantalla vas a tener que dar escape si querés porque si no se va a seguir manejando en el menú de la derecha fijate si no das escape nunca vas a poder ir a aquel menú que te estoy dando ya así que eso es otra recomendación damos escape bien una vez que ya desactivaste el menú de la derecha y vas a ir a este menú oculto que te acabo de decir cómo llegar lo que vas a ir es al menú de servicio menú de servicio la cuarta opción service menú bien ingresas con ok y fijate la opción 16 wifi enhancement eso quiere decir mejora del wifi la vas a activar y vas a ganar algunos megas extra sobre todo para aquel que está con los megas medio justo para llegar al 4k al streaming y no y por ahí medio que tenés contratado un servicio de 25 megas con esto vas a tirar un poquito más te va a aumentar un poquito el rendimiento cómo se activa bueno con la tecla hacia la derecha con la flecha hacia la derecha o sea de la cruceta direccional vas a dar hacia la derecha y de off se va a transformar en on ahí está de esta manera activamos la mejora de wifi y ya queda tu tv con esta mejora incorporada si ahora vos probás vas a ver que vas a tener una mejora no es la gran mejora una cosa que te va a duplicar tu velocidad de internet pero es algo para tener en cuenta sobre todo si tenés medio justo la conectividad otra recomendación que te quiero dar es que instales Anality dentro de tu Smart TV te recomiendo esta aplicación porque aparte de verificar tu conectividad a internet también vas a poder verificar los dispositivos que están conectados a tu red wifi para eso vas a ir hasta aquí abajo y fijarte dispositivos ahí está y ahí vas a ver todos los dispositivos que están conectados de ahí vas a poder ver si hay dispositivos autorizados o que vos desconoces si deberían o no deberían estar conectados a tu red wifi porque muchas veces tenemos menor rendimiento a nuestra conectividad wifi porque hay muchos dispositivos entre comillas parásitos que sin permiso por alguna equis motivo han conseguido la contraseña de nuestro wifi y bueno de aquí nosotros lo que podemos hacer es verificar que todos estos dispositivos que estén conectados a tu red wifi sean autorizados y vos los puedas identificar esto es lo que yo hago cada vez que realizo la prueba de wifi de rastreo de dispositivos que están conectados a mi red wifi para de esa manera ser lo más videdigno posible en caso que vos detectes un dispositivo desconocido conectado a tu red wifi con Anality podrás cambiar la contraseña de tu wifi porque evidentemente la misma ha sido vulnerada y estás teniendo muchos dispositivos conectando que te están quitando ancho de banda y que en muchos casos también la cantidad de dispositivos conectados a una red wifi es un limitante para que un dispositivo también se desconecte y no tenga una buena performance dentro de la conectividad inalámbrica bueno gente todo este tutorial para ayudarte a solucionar eventuales problemas del wifi hoy todo el mundo tiene internet en su casa y sin internet es como que el TV ya no es tan inteligente como tiene que ser sobre todo porque todas las aplicaciones se manejan a través de internet con eso vas a evitarte problemas de wifi y además te di un extra como para que también le actives esa opción de mejora como para ganarte un poquito más de velocidad de internet como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido al sector correspondiente siempre que sea con respeto y para aportar algo positivo te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau